¿Cómo controlar los nervios cuando voy a hacer una presentación en público? Me están superando. Vamos a responder a esta pregunta que me ha hecho F. Javi en Instagram. Por ello, porque es muy sencilla. Una de las herramientas que más me gusta a mí es tener organizado lo que voy a exponer. Mira, aprovecho esto que tenía de un vídeo anterior. Lo más importante es repasar los puntos principales que vas a compartir en esa conferencia o en esa intervención. En este caso eran tres ideas principales que iba a compartir en un vídeo. Revisarlas, interiorizarlas y de este modo ya recuperarás el contenido de cada una de ellas. Pero al menos ya has reafirmado lo que vas a decir. Lo segundo...